¡Hola, amiga! ¡Pero querida! ¡Qué bueno volver a estar contigo! Tanto tiempo sin vernos, ¿eh? Es que nadie sabe si es verdad o no. Bueno, con esos ojitos y ese tono de mentirigía piadosa, creo que se pueden imaginar cómo va la cosa. Bueno, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal te ha tratado la vida en este ratito entre episodios? Pues bien, estoy bien en términos generales. Esto también me gustaría aclararlo porque ya van un par de amigas que se me acercan un poco preocupadas por la tónica general de los últimos capítulos en que decimos, bueno, pues aquí estamos sobreviviendo, tal, y se me acercan. Pero, ¿estás bien? ¡Qué mona! Sí, estoy igual de bien y de mal que todas. O sea, quiero decir, pues sí, por días, por momentos y bueno, y ahí pues capeando el temporal, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que hay? A ver, es verdad que le damos como este halo, pero sí, lo has dicho muy bien. Estamos como todas. Como todas. O sea, se lo damos porque ya, yo creo que ya hemos superado ese momento de que te pregunten qué tal y decir bien. Exacto. ¿No? Este capítulo ya lo hemos superado, entonces pues ahora le ponemos los matices, sin dramatismo y sin querer entrar tampoco mucho en la vida. Sí, con la vida. Pero con la vida, efectivamente. Y la vida, pues yo te quería compartir y os quería compartir a todas vosotras que la vida me ha puesto una nueva tesitura, o sea, una tesitura nueva para mí. Suele hacerlo la vida. Sí, ¿verdad? A pesar de los años siguen pasando cosas nuevas. Y pues lo que me ha pasado esta vez es que, bueno, que ha fallecido una persona pues muy querida para mí. Y esto pues me ha generado muchas sensaciones, muchas emociones y también me ha llevado a reflexionar de alguna manera porque hilándolo un poco con lo que comentaba en el capítulo con Lua, de esto de lo que nos cuesta muchas veces sostener a gente a la que queremos, que está en la tristeza, y lo que nos cuesta pues muchas veces ese sostener sin querer salvar, porque bueno, yo creo que en parte porque no es lo que nos han enseñado, no es el enfoque que hemos recibido en términos generales. Entonces, y continuando un poco con esa reflexión, me está sucediendo un poco lo mismo ahora. Y me explico, creo que sostener en el duelo pues es una parte más de sostener en la tristeza, ¿no? Y además creo que tampoco, o sea, que nunca es igual de fácil o de difícil. Quiero decir, yo como esta persona tenía un vínculo muy especial, pero no un vínculo al que yo le puedo poner un título fácilmente reconocible. Quiero decir, no era una persona pues con la que yo tuviera una consanguineidad o un vínculo que sea muy fácil y muy reconocible, sino que pues fue alguien muy importante para mí en una época muy determinante de mi vida, en los veintipocos, bueno, pues toda esa década que para mí, bueno, pues es muy significativa a nivel de cómo te estás conformando tú como la adulta que eres o que quieres ser. Y ya te digo que fue una persona que me sostuvo, que me dio mucho cariño cuando además yo estaba lejos de mi familia. Y bueno, y para mí pues fue alguien muy importante, pero no tiene ese, parece que no tiene ese estatus, ¿no? Que tienen otras personas, otros duelos que sí que están como más aceptados socialmente. Parece que yo ahora sí, si quiero manifestar que me siento triste por esto, tengo que dar una explicación muy larga, ¿no? Porque no está igual de validado que yo, por ejemplo, diga que ha fallecido mi abuela o que ha fallecido mi abuelo o que ha fallecido... A pesar de que nadie conozca el vínculo que yo pueda tener con mi abuelo o con mi abuela, pero simplemente se da por hecho que ese vínculo sí que existe, que además es, bueno, pues que es fuerte o que tiene cierta intensidad y que por tanto tú tienes legitimidad, estás legitimada para sentirte muy triste, ¿no? Pero hay otros duelos en los que no te sientes tan legitimada y un poco te los callas y un poco te lo guardas para adentro porque no quieres tener que dar todas esas explicaciones. Y bueno, pues quería compartir contigo y con todas vosotras esta reflexión porque a mí me ha hecho pensar mucho y pues la quiero compartir también para, bueno, pues por si a otras les resuena esto y para que nos sintamos acompañadas en esos procesos en los que quizá socialmente no están tan validados pero que lo están, o sea, que sintamos que sí que lo están y que sí que tienen un espacio y un lugar en nosotras y que está bien. Eso es. Eso es. Que así sea. Que así sea más. Eso es. Gracias, Bonita, por compartirlo. Me parece muy importante y muy lindo y que efectivamente cuando escuchamos que a la otra le está pasando lo mismo pues eso nutre esa legitimidad que nos vamos dando porque tenemos el poder de darnosla también y de ir generando eso en lo social. Entonces, a por ello. Pues vamos, vamos allá. Y hoy, bueno, tenemos una invitada que hace mucho eso, que es precisamente acompañar, sostener, legitimar, validar, reconocer, que te reconozcas en ella también, es maravillosa. Ella es ginecóloga y sexóloga y ha trabajado más de 35 años en diversos centros de salud municipal de Madrid en programas de atención a la mujer y de salud sexual y reproductiva. Es docente, ponente y coautora de publicaciones sobre violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, sobre salud sexual y reproductiva, salud de las mujeres en atención primaria y mucho más. Forma parte de la Fundación de Terapia de Reencuentro y es docente en diversos másteres de este marco terapéutico y, además de ser la puta ama, es mi profe. Y hoy está, en Loca Yo, Paloma Andrés. ¡Brava! ¡Buenas! ¡Hola, Paloma! ¡Buenas tardes! Gracias por la presentación tan cariñosa. Bueno, gracias a ti por estar aquí, que es un orgullo y una alegría. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Paloma? Bien, bien. Pues qué maravilloso. Eso que decías antes, que da cosa a decir bien, bueno, pues estaba yo pensando, oye, que así que me da cosa a mí decir que sí. ¡Ay, no! Pero si tú te sientes así, por supuesto que para adelante. Yo me refería a responder por automatismo, pero si tú estás bien, ole, pues lo celebramos. ¡Qué bueno! Porque no, no es por automatismo. Estoy en un momento de mi vida en que estoy, me siento bien a todos los niveles. ¡Qué maravilla! Cuánto nos alegramos. Y además en ese momento de tu vida en el que te sientes bien, es una... Tiene un marco de etapa vital también concreto, que es que estás en la jubilación. Llevo un año jubilada, entonces estoy disfrutando de este año de jubilación a tope. No me lo esperaba yo así. Esperaba que iba a ser un duelo, hablando de duelos más fuertes, más serios, más... Como que abandonar esa identidad de ginecóloga que me ha acompañado tantos años. Estaba echando yo cálculo más de 40 años de mi vida. Y me iba a pesar mucho. Y no me pesa nada. Bueno, porque me sigue acompañando, de alguna manera. Aunque ya no estoy en el ejercicio. Y entonces otras partes de mi personalidad, otras subpersonalidades, están ocupando ese espacio. Entonces, está bien. Ojalá todas puedan llegar... Ojalá, me encantaría que las mujeres pudieran llegar a esta etapa en las más condiciones que yo tengo. Que yo, por una parte, me siento privilegiada. Y por otra parte, tengo la sensación de que me lo merezco. De que te lo has trabajado, de alguna manera, ¿no? A nivel... Tengo esas dos cosas, ¿no? Privilegiada porque sé que muchas otras mujeres y amigas mías en estas situaciones están todavía peleando por querer jubilarse. No pueden, no han hecho los años. No, que me queda, que no me queda, que me queda por pagar, que... Bueno, no estamos en la misma situación. Pero por otra, pues yo siento, siento a mis espaldas todo el tiempo trabajado. Y estoy como recibiendo. Ahora me toca poner las manos. Claro. Qué bueno. Es que me parece muy guay que lo nombres así. Porque creo que es importante nombrar que ambas pueden convivir. Puede convivir la conciencia social porque que no tengamos todas esas mismas condiciones. Pues es algo estructural, no tiene que ver solo con nuestras vidas individuales. Y también la conciencia de nuestra trayectoria y poder abrazarla, aceptarla y agradecer y disfrutar. Como tú estás haciendo. Qué bonito. Pues sí. Y cómo nos alegramos. Y hablando de tu trayectoria precisamente. Claro, cuando hablamos de tu labor como profesional dentro de la ginecología, pues hablamos de 35 años atrás. O sea, que viajamos a los 80. Y a mí me genera mucha curiosidad en ese momento. ¿Cómo aparece en ti el querer ser ginecóloga? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Y con qué estabas conectada para tomar esa decisión y emprender ese camino? Pues esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. Tiene muchos lados. Yo iba a decir aristas, pero muchos lugares por el que mirarlo. Y no tengo una respuesta muy concreta. Era yo muy jovencita cuando acabé la carrera de medicina, 22 años. Y me gustaban muchas partes de la medicina. Sabía lo que no quería elegir como especialidad. Pero en realidad lo demás lo tenía muy abierto. Nada más acabar, ya te digo, con 22 años, ya os digo, me fui a un pueblo a trabajar. Si acabamos el 30 de junio, el 5 de julio ya estaba trabajando en un pueblo. Sentí lo que era la soledad de estar en un pueblo sin agua corriente en el año 79, en Seovia, a 100 kilómetros de la capital y a 150 de Madrid. Yo he nacido en Madrid, era una capital, no sabía lo que era vivir en un pueblo. Bueno, descubrí la naturaleza. Hasta entonces yo no había vivido dentro de ella. Me encantó, además en verano, con la siega. Bueno, muy bonito todo aquí. Pero por otra parte me enseñó la dificultad de ejercer en un pueblo prácticamente aislada. 24 horas al día disponible. Yo que estaba en una ciudad donde hago lo que querías, salgo, entro... No sé, tienes como más intimidad de la que tenías en el pueblo. Que fueras donde fuera todo el mundo te tenía controlado. Luego toda esa disponibilidad. A mí eso me dijo yo, aquí no me quiero quedar. Así que me puse a estudiar para el MIR. Y bueno, en primer estado yo quería ginecología. Pero podía estar abierto a otras cosas. Y he tenido mucha suerte. Tuve mucha suerte y me quedé... O sea, pude coger la especialidad de ginecología. Yo estaba dispuesta a irme de Madrid. Y además me tocó en Madrid. O sea, que además pude quedarme en mi ciudad, con mi gente. Bueno. Es una especialidad muy bonita. En el sentido de que es muy amplia y tiene muchas cosas. Tiene todo el tema del embarazo, el parto, las consultas de ginecología, la endocrinología, la fertilidad, la cirugía, la oncología. Para mí lo tenía todo. Pero además estaba el mundo de las mujeres. Era un mundo que a mí me atraía mucho. Yo estaba en una etapa con 22 años. Empezar a conocerme y a ponerme, a poner nombre a muchas cosas y a muchas viviendas. Y lo que había aprendido en la carrera era mucha técnica, pero poco más. Entonces yo creo que todo eso me... Bueno, y además había empezado ya a leer cosas de feminismo. No militaba entonces. Todavía había salido de una militancia en el partido de izquierda. Muy a la izquierda. Y no quería militar en otra cosa. Pero yo estaba yo muy motivada y estar en contacto. Entonces, bueno, pues todo eso yo creo que hizo que me decidiera. Porque tampoco tuve muchas posibilidades, quiero decir. Sí, a veces estas cosas son medio circunstanciales. Pero bueno, sí que hay algo que parece que te va empujando hacia un lugar o hacia el otro. Y dentro del mundo de posibilidades, que era lo primero que yo quería, esto se me puso adelante. Y mencionas que ya estabas entrando en contacto con el feminismo, a lo mejor de una manera más teórica. Porque seguro que ya habías entrado en contacto de forma orgánica, como casi todas, pero de una manera más teórica. Y puede que hubiera alguna conexión ahí, aunque fuera muy germinal en ese momento, entre cómo te habían enseñado la medicina o cómo el enfoque que habías recibido o el ambiente en el que te movías dentro de ese ámbito. Y que tú sintieras que las cosas se podían hacer de otra manera o que había otra forma de enfocarlas. No, de estudiante no. De estudiante no. Fue ya en el inicio de la residencia. Eso fue para mí un impacto muy grande. Cuando empezaste a ejercer ya. Sí, cuando empecé. Bueno, de residente estás casi de estudiante, pero bueno, ya estás como ejerciendo. Y entonces ves lo teórico que te han enseñado en la práctica y con personas. Y entonces eso para mí, eso fue un shock. Y entonces es ahí donde me planteo hasta dejarlo. No me gustaba el enfoque de ese ejercicio de la medicina. Me gustaba más lo del pueblo, por decirlo de alguna manera. Ese enfoque hospitalario, ese enfoque de enfermas, de pacientes, ese maltrato. Que yo observaba cotidianamente esos comentarios entre los compañeros tan misóginos o tan paternalistas. Ese chocarme con lo que yo sabía, ese dar diagnósticos que no tenían ningún sentido. O por ejemplo, pasando consultas, cuando una mujer se atrevía a decir que tenía dolores pélvicos. Y entonces el médico le preguntaba cómo eran sus relaciones sexuales. Y la otra decía que su marido se retiraba. Y entonces decía, como no le va a doler. Como no le va a doler. ¿Que su marido? Se retiraba. Ah, ya. No se retiraba. Y entonces le dolía porque no acababa de estar plenamente completa, satisfecha. Eso era, ¿no? El enfoque. Sí, porque es que... Pero sin entrar en más, sin entrar en más, ¿no? Ya. Y no dar ninguna solución, nada más que unas pastillas. Bueno, pues empezar como a sonarte las cosas un poquito... No. A tener... Tienes otro marco de referencia. Y sabes como mujer que no es verdad que las cosas no van por ahí. Porque al mismo tiempo no le estaba ofreciendo ninguna pastilla o ningún método anticonceptivo. No se le ofrecía. Yo entro a trabajar en el año 80 y hasta el 80 y... No. No. Ya estaban legalizadas las pidas, pero por ejemplo en esos hospitales se ponían dios. Y por ejemplo, la regadura de trompas que se hacían no se especificaba en la historia artística. Se ponían una artística LT a escondidas. Eso es lo que lo hacían. Eso es lo que lo hacían. Y por supuesto, no se le preguntaba a la mujer que ya estaba dormida. Se le preguntaba al marido. Esto solo en los casos donde el médico pensaba que otro embarazo para esa mujer podía ser perjudicial para su salud. Yo entro en esos momentos. Entonces en esos momentos hay tantas cosas que me rechinan que entonces busco. Busco otra forma de estar, otra forma de ser, otra forma de abordar. Busco otra forma. ¿Y qué te iba a ir viendo mientras estabas dentro de ese universo sin aún esa otra forma y percibiendo ese choque? Para mí, clarísimamente, los grupos feministas directo en contacto con el grupo de la salud, por ejemplo. Se le había un barquillo con ginecólogas que eran más grandes que yo y ya tenían otra forma de pensar, otra forma de estar y otros compromisos. Entonces yo vislumbro, otra forma de estar, vislumbro el menor de las mujeres de donde viene. Lo puedo identificar como procede desde el patriarcado y entiendo como el patriarcado impregna no solo a los hombres prepotentes ginecólogos. Entonces solo había ginecólogos. O sea, éramos de las primeras residentes en mi oposición. Me parece que entramos dos gines en mi grupo de residentes y una se marchó. Y antes que yo había otras dos, no, quizás había cuatro entre doce hombres, muy poquitas. De hecho, no teníamos habitaciones separadas, los chicos, los hombres y las mujeres para las épocas de guardia. Porque no había entrado todavía en su poeta y no había ninguna mujer ginecóloga que formara parte de la plantilla fija. Para nada. Entonces, he perdido el hilo de lo que os estaba contando. Maite preguntaba que qué te servía o que dónde te apoyabas antes de... A lo que yo veía como el patriarcado impregnaba todo el pensar y el hacer de mis profes, ginecólogos, y cómo también el patriarcado impregnaba el sentido de muchas mujeres que actuarían. Digamos que la mayoría, podía decirse, iban con la sensación de que me lo saquen. ¿De qué, perdón? De que me lo saquen, de que me saquen al niño, ¿no? Cuando iban de parto, a que me lo saquen. O sea, como dándose, como esto no es mío, ¿no? Esto, haz con ello, resuélvemelo. Claro, claro. O sea, cómo además se brincaba de esas dos cosas. Y de hecho, la que venía diciendo que ella quería un parto diferente, que no quería que la pusieran tal, era considerada una histérica, una logra, una moderna, una... Y muy poquitas. Y además eran muy poquitas. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues, eso tenía muchísimo campo para cambiar, para variar. Desde el grupo de salud, además, hicimos algún congreso o jornada en los años 80, al principio de los 80, donde vino gente de fuera, entre el contacto con las FinRage, ya tenía algo escrito, tenía muchas cosas escritas sobre atención en ginecología. Bueno, entre el contacto además también con los escritos, con los cuadernos de Ser Health, que había hecho León Tawada. Empezamos a participar en los cursos de autoconocimiento y de autoexploración. Y entonces, bueno, pues, ahí tenía... Ahí estaba el legado. Ahí estaba el legado. Ahí estaba el lugar privilegiado, ¿no? Claro. Íbamos a dar charlas de sexualidad a los barrios. Entonces, todavía funcionaban los grupos en los barrios, la San Flas, bueno, uno de los barrios de Madrid, a dar charlas en centros comunitarios, que luego desaparecieron con el tiempo. Esto era antes de que trabajara ya en el Centro Municipal de Salud. Esto estando dentro del hospital, haciendo mi... Del MIR. ...de la vida. Sí. Pero es que en ese momento esa labor era fundamental. O sea, es que... Quiero decir, esa labor de información, de difusión de la información y desde ese enfoque... Sí, bueno, y además el movimiento feminista tenía una actitud muy preactiva en el sentido de la asistencia, porque había varios centros, bueno, que se habían fundado con el apoyo de partidos, ¿no? Socialista, por ejemplo. Pero había uno de Tajos Altos en Madrid que no había fundado el movimiento feminista. Bueno, un grupo de movimiento feminista. Y ahí se daba una asistencia de información y ginecológica a las mujeres, por ejemplo, que necesitaban o que habían decidido interrumpir su embarazo, habían intentado abortar. Y en España la labor, ya sabéis, que hasta el 82 no fue legal. Entonces, había que organizar toda una red donde los profesionales tenían una relevancia en el sentido de ponerse en contacto con los profesionales de Holanda, con los profesionales de Inglaterra, para que tengan las mejores condiciones, para que no se hicieran abortos clandestinos de malas condiciones. Con todo mi respeto a las mujeres que en su día hicieron los abortos, porque solvieron muchos problemas de muchas mujeres que no podían continuar con su embarazo. Pero con un costo muy alto. Ellas, en el sentido de que arriesgaban su vida, pues hubiera un delito. Y en las mujeres, porque arriesgaban su vida, hubiera un delito. Claro, claro, total. Nosotras, por tenerte aquí, además de un poco hacer esa trayectoria contigo, que va con tu propia trayectoria profesional, pues de qué estaba pasando en la ginecología, de qué estaba pasando en el feminismo, en lo social, pues tenerte aquí como ginecóloga feminista, bueno, para nosotras es un hito. Entonces teníamos muchas preguntas y muchas cosas que querer lanzarte dentro de lo que es la propia práctica profesional, tu visión y tu experiencia. Y una de las primeras para nosotras es qué tiene que suceder en una consulta ginecológica para poder decir que hemos recibido una buena atención, que la atención que se ha prestado es buena. Porque en general todas tenemos historias personales e historias de mujeres cercanas que a veces son buenas y otras veces son malas, muchas malas. Entonces, tú que has hecho incluso en tu propia trayectoria esta perspectiva de vale, esto así no me gusta, esto así reconozco que es maltrato, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Cómo sería una buena consulta ginecológica? Pues una buena consulta ginecológica tiene que haber escucha. Y escucha en el sentido de que yo escuche a la persona que tengo delante y me escuche a mí, porque hay cosas que me resuenan. Y que escuche y que sepa colocarme en una relación de igualdad. ¿Cómo se hace esto? No tiene una técnica, tiene que creértelo. Yo, por ejemplo, he sido la liga de las sin batas, no me he puesto bata nunca. Cuando he tenido que hacer intervenciones, bueno, que tenía que acercarme mucho a la mujer, bueno, mucho más, porque ya te acercas, pues a lo mejor me he puesto el pijama. Pero yo, en general, lo que era dentro de la consulta, como que esto pudiera cambiar un poco el ambiente. Pero nunca dejé de tener la mesa por delante, que ya eso marca una distancia. Pero bueno, es sabido y se puede. Eso era como por rodearme, eso era más decir, digo, soy de la liga de los sin batas porque yo no me creo esto, ¿no? De que los médicos saben y los pacientes, entonces, a un paciente, luego a una usuaria, luego a una clienta, luego no sabes cómo llamarlo, ¿no? Pero las personas que consultan, ¿no? Quiero decir, yo soy consciente y creo que tienen conocimiento y que saben de su vida y de sus cuerpos y lo que les pasa mucho más que yo. Pero que tengo otros conocimientos, entonces, vamos a ponerlo, vamos a actuarlo, ¿no? Y actuarlo pasa por preguntar, ¿no? Entonces, el preguntar, no solo con los sitios de la consulta, los sitios de la historia clínica que hay que rellenar, sino preguntar qué te trae por aquí o qué te lo ha pasado, eso es una revisión, qué ha pasado desde el último año, qué acontecimientos y cuáles ha habido en tu vida, ha habido en tu reglas. Es preguntar, preguntar y escuchar, ¿no? Y frente a los síntomas, si es que aparecen síntomas o molestias, cuando se pregunta por alguna molestia, seguir preguntando, ¿no? En el sentido de que al tiempo que van contestando, vayan a encontrar también respuesta a lo que les pasa. Yo también estoy orientada cuando escucho. Y cuando voy a la exploración, ya voy buscando seguramente lo que yo creo que voy a encontrar. Lo que yo creo por todo lo que me he ido contando, ¿no? Pero esto es poner en valor todo lo que esa persona sabe de sí misma. Claro. Pero que le tienes que dejar el espacio para que lo cuente. Porque también me he encontrado con personas que dicen, a usted sabrá. Y dices, no, pero la tienes que decir, no. La que sabes eres tú. Claro. Yo solo voy a poner el puzzle de lo que me cuentas y proponerte, y a lo mejor es esto lo que pasa. Y vamos a buscarlo. Vamos a ver si encontramos algo en la exploración. Eso de entrada. Eso ya de entrada. Bueno, pero para eso hace falta tiempo. Porque a veces cuando tienen que esperar mucho, cuando tenemos que esperar mucho, es tan rápido la consulta y se van directas al lugar de la exploración. Y digan, espérate, siéntate. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás? Espera, siéntate. ¿Cómo estás? Como tiene usted mucha prisa, tiene mucha gente. Claro. Pues las cosas son así, ya lo sabes. Si ya llevamos muchos años viéndonos, pues el día que tú necesitas media hora tienes, y el día que entiendes a cinco minutos, pues ya está. Pero esto es así, ¿no? Porque aunque intentes programar una hoja de consulta con diferentes tiempos en función de lo que esperas, pues es imposible. Porque el resultado de una consulta te puede llevar diez minutos, o el resultado de una consulta, si tienes que dar un diagnóstico, te puede llevar media hora o tres cuartos. Porque si de esos resultados que yo tengo, creo que debo de hacer un procedimiento, una biopsia o quitar algo, yo no le voy a decir que se vuelva a quitar en tres meses. Y ahora lo hago ahí mismo, porque está todo preparado. Lo digo que nos falta tiempo, pues bueno, pues a veces nos ha pasado un poquito más, ¿no? Y luego, por otra parte, esto que dicen o que te dan, no, para los resultados por teléfono. No. Los resultados, para mí, es una consulta donde como no tiene que desnudarse, bueno, cuando viene a preguntar algo, igual tiene que desnudarse si la tengo que explorar. Y bastante se desnuda uno. Una, cuando cuenta parte de su vida, si además tienes que desnudarte físicamente, hay muchas cosas que te lo dejamos para después, ¿no? Entonces, en el después es donde tenemos un tiempo que para mí es de oro, que es el tiempo donde, pues, hacer más indicaciones, hablar, hacer propuestas que te parecen así, ¿no? Claro. Pero tienes que tener tiempo. Esto que tú estás diciendo como, que además lo enfocas como, bueno, de entrada escuchar y colocarte en una relación de igual a igual, ¿no? O sea, yo no sé a ti, pero a mí me estaba sonando como un auténtico sueño. O sea, yo te escucho decir eso y digo, claro, esto que tú estás dando por hecho y que has luchado por ello, ¿no? Durante el tiempo que has ejercido como profesional de atención primaria y como profesional de la ginecología, es algo muy excepcional y muy difícil de encontrar. Es de toda una decisión de vida, de cómo estar en la vida, no solo en lo profesional, que genera un cambio de planeta para las que tenemos la suerte de encontrarnos contigo, porque es otra realidad para atender desde ahí. Es que, o sea, de hecho, bueno, yo lo que quería hacer hoy en este programa y en esta conversación que tenemos la suerte de tener contigo es hacer un poco de canal de las historias de otras, ¿no? De otras amigas, de otras compañeras, de otras mujeres que están ahí al otro lado y que son un poco, bueno, que la idea era un poco recoger estas historias que tanto hemos comentado y que tanto hemos compartido entre amigas, que son esas historias de cuando voy a la ginecóloga o cuando voy al ginecólogo y me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Entonces yo, un poco por hacer de ese canal y poder charlarlo contigo, lo que hice fue pedir a varias de mis amigas que me compartieran alguna historia, alguna anécdota, alguna experiencia yendo a consulta. Eso y también el que les gustaría preguntar si tuvieran la oportunidad de hablar con una ginecóloga feminista, ¿no? Entonces... Esto es como la carta a las reinas magas, pero a ti directamente desde el podcast Paloma todo. Totalmente, totalmente. Entonces, si te parece bien, Paloma, durante la conversación, yo voy a ir intercalando algunas de estas historias. Voy a empezar con la primera. Bueno, por supuesto voy a conservar el anonimato, pero sí que os voy a dar algún dato que creo que es relevante para contextualizar, ¿no? Antes de nada tengo que decir, y disculparme, porque todas son historias de mujeres cis, porque no he tenido la ocasión de poder hablar con ninguna mujer trans, pero sí que he intentado que tuvieran distintos rangos de edad y distintos tipos de relacionarse sexualmente también para que hubiera un poco todo ese espectro, ¿no? Pero bueno, empiezo con la primera, que es una mujer de 35 años que se relaciona sexualmente con hombres y que nos cuenta esta historia. Ah, por cierto, las voy a contar tal cual me las han trasladado, ¿vale? Lo único que he hecho es, bueno, a veces pues quitar un trocito porque se hacía muy largo, pero no he modificado ni el tono ni nada porque quería un poco que fuera su voz, ¿no? Entonces, bueno, ella dice, hace unos años fui a un ginecólogo sin recomendación ni nada porque me tocaba revisión y como no era para nada grave, y ella no entre comillas, me fui al que me pillaba más cerca de casa, que acabó siendo un señor de unos 60 años. Ya en la revisión no me encantó, pero tampoco fue nada traumático. Sin embargo, luego me llamó porque había encontrado una pequeña lesión y me hizo ya una biopsia y salió que era el virus del papiloma humano y me lo contó como que estaba casi a medio paso del cáncer. De ahí procedió a hacerme montones de preguntas sobre mis hábitos sexuales, que con cuántos hombres me había costado, con qué frecuencia, porque al final esto era cosa de que no había tenido suficiente cuidado en mis relaciones. Salí de ahí destrozada y ya luego me recomendaron a mi ginecóloga actual que me explicó que el 95% de las personas que lo tienen, que se trata y que no es culpa de nadie. Pero el señor me deja hecha mierda justo cuando estaba con más miedo de que a lo mejor iba a tener que lidiar con un cáncer. Esta es una de las historias que me imagino que, claro, a ti te han saltado todas las alarmas de mil cosas que salen aquí o ya estás muy curada de espanto y te parece, por desgracia, el pan de cada día. Mira, durante 20 años compaginé el trabajo en el ayuntamiento con el trabajo en un centro que creamos seis, bueno, tres, luego fuimos seis mujeres, una cooperativa feminista, ¿vale? El centro de un ratón. En ese centro, que era completamente privado, teníamos precios baratos, pero yo tenía que dar la misma atención que podía dar en otros, quiere decirte que el ecógrafo valía, no me acuerdo, pero muchos millones, que era privado. La mitad de las consultas eran de mujeres que querían una segunda opinión o que se habían sentido maltratadas o que no les habían comentado o contado nada de lo que les habían hecho en el hospital o que las habían intervenido en un ectópico y no sabían ni si era del derecho o del izquierdo o que las habían... Y así sigo. La mitad de las consultas de lo que digo. O sea que, esto es algo generalizado. Este señor no mintió en nada. No mintió en nada. Es sencillamente como transmite uno la información y qué quiere decir detrás del lenguaje que utiliza que no es inocuo. Que no es inocuo. El virus del papiloma humano se transmite a través de relaciones sexuales genitales y coitales. Porque para que llegue al cuello del útero podría llegar a través de un dedo, de un fomite, llegan como llegan hasta el cuello del útero. Esa es una realidad y además es una realidad que yo he querido poner siempre encima de la mesa. Y el virus del papiloma humano produce cáncer en el cuello uterino en una proporción pequeña y tarda mucho tiempo. Esto es bueno para lo que lo sepamos y para que no entremos en coma cuando se nos da un diagnóstico así, sino para que tengamos tiempo de asumir que podemos hacer cambios y que es importante que hagamos cambios en nuestra vida y también en las relaciones sexuales que tenemos. En las relaciones genitales y coitales. O sea, si hasta ahora no ha sido el momento, ahora es el momento. Ahora hay dos maneras de dar la información. ¿Con cuántos hombres te has acostado? Como decía, este es un comentario muy feo, muy machista, pero se me quedó muy grabado. En patología, donde analizan las biopsias, ¿no? Ay, esta, mira, una señora, un cáncer de cuello, pues esto no lo ha cogido rezando. A lo que contesta el otro, a lo mejor ella sí, el que no rezaba era el compañero. Porque siempre el foco en el mismo sitio. Claro, recibido así, tal y como ella lo cuenta, lo que se siente es culpable. Claro. Pero ahí no hay una perspectiva feminista que haga un análisis de las cosas. Con perspectiva feminista y con todo respeto, destramatizas el asunto. Lo cuentas de pie a pie. Estableces en qué grado de lesión premalina se encuentra las posibilidades que hay y lo que hay que hacer. Pero no vas a esconder nunca la realidad. Claro. Onde procede. Que lo tengamos muchas del 95%, lo que quiere decir es que todo el mundo, perdóname la expresión, soy a pelo. Sí, que los hábitos... Porque toma pastilla, porque toma píldoras, porque total, porque no pasa nada, porque tal o porque cual, porque ya no tengo la regla, porque ya está la menopausia. Es que no va de eso. Es que no va de eso. Y eso hay que saberlo. Ya, claro. Y eso hay que decirlo. Porque claro, si yo no lo soy, no puedo poner remedio. Si me lo cuentan, lo pongo. Me cuentan lo que hay, pues entonces lo pongo. O lo negocio, o se convierte en un negociable o en negociable en mis relaciones. Pero ya lo sé. Sí, claro. Ya pongo de mi parte. Pero también hay una parte nuestra. O sea, que también hay que salir. O sea, ni eres culpable de, ni eres... Digamos que está extendido, no se conoce, no se sabe. Y esto es importante saberlo. Que con la información te haces lo que quieras. Porque eres muy libre de hacerle. Pues ya sabemos. Todas hemos sido educadas en nuestro sistema patriarcal. Todas hemos adquirido los mismos miedos, la misma forma de situarnos, los mismos valores, las mismas dificultades para negociar, cómo hacer las relaciones y demás. Pero, bueno, pues recibir ese impacto es duro, lo cuentes como lo cuentes. Porque yo creo que contándolo de la mejor manera posible, a veces el impacto es muy grande. O más grande incluso de lo que yo espero. Claro. Pero, porque yo sé que no pasa nada. Pero la persona que lo recibe, cuando dice, ¿pero qué quiere decir fin? Pues, neoplasia entra en el honor. Vale. ¿Pero qué quiere decir? Pues entonces, cada uno se queda con, le impactan ciertas palabras. Sí, totalmente. Y así, se le abren todos los miedos habidos y por haber. Y luego, pues con el sistema de culpa y en relación a las relaciones sexuales, también estamos todas en seguridad de lo mismo. Que levante el dedo para que no haya cometido un error en su vida. O la que no se haya arriesgado alguna vez en su vida. Totalmente. Pero yo te escucho hablar y es cierto que me pasa lo mismo que a vosotras cuando estamos hablando, que es lo mismo que me pasa siempre con la violencia. No me sorprende en el sentido de que conozco que está ahí y sé de dónde viene y sé que circula, pero no deja de sorprenderme al mismo tiempo cada vez que la veo aparecer, ¿no? Porque pienso es tan de los básicos humanos y de la empatía y de tener una mínima intención de cuidado, transmitirlo de otra manera, aunque tengas torpezas en el lenguaje o demás, pero señala una falta tan grande, sí, de empatía, de cuidado y de colocarte como un ser humano frente a otro ser humano, tener un tipo de práctica así que a mí no deja de sorprenderme y de impactarme y me parece que ese cultivo de tu persona que no sea solo el adquirir conocimientos a través de la academia sino el trabajarte tú como persona con tus valores humanos y con tus experiencias de cómo relacionarte y el aprender sobre género y sobre cómo está conformado nuestro sistema social, sobre cuáles son las opresiones en las que vivimos las personas y sobre desarrollar un mínimo de conciencia social no es una opción y creo que la mayor parte de las veces se considera como casi una actividad extraescolar, como bueno, está el conocimiento, la norma y lo que es la profesión y luego está otra gente que se especializa en otras cosas como en el género y en lo social y que bueno, que es como eso, una asignatura de segunda y es que si tú no tomas de eso y no incluyes eso en tu profesión vas a reproducir violencia como en este caso es así, desanimación y violencia. Es que te has metido en un sistema jerárquico como el que más ocupas, si no lo piensas, en lugar de poder y haces cosas dañinas y violentas. Totalmente. Y eso no te lo examinas. Es que esa parte es fundamental y para mí sigue siendo, bueno, tú nombras cómo has buscado ese camino al darte cuenta de ese choque entre los conocimientos que habías adquirido y la realidad, pero sigue siendo algo a trasladar y a incorporar en nuestra formación, que debería también estar en la propia formación además de en los caminos de cada una, ¿no? Eso estamos pidiendo desde cuándo. Eso es. Desde cuándo, Dios mío. Estamos pidiendo que la perspectiva de género o la perspectiva feminista, me gustaría llamarla mejor, impregne todas las carreras, al menos aquellas que tengan que ver con la convivencia humana, con el contacto humano, pero que le impregne de todas. No me atrevo a decir las matemáticas, pero que seguro que también. Sí. Lo que estamos pidiendo. Para mí fue una alegría muy grande que nos dieran el marco. Ese marco que lo tenemos desde la ley de salud sexual y reproductiva en el 2002, ¿no? Que todo el mundo habla de ella como la ley del aborto y digo, no, es la ley de salud sexual y reproductiva y no sé qué, no sé cuánto del aborto. Pero es una ley que deja el marco y que ya pide que la perspectiva entonces ya de género, la perspectiva de mixta, se enseñe en toda la carrera. Se enseñe en todas las carreras que tienen que ver con la salud. Porque si no, llegamos tarde siempre. Si no, llegamos tarde. Por ejemplo, para el tema de la violencia más machista o las detenidas. Claro, es que tú, además de visibilizar la violencia que se da en esa propia estructura y en esas prácticas, también has trabajado específicamente con violencias machistas y con violencia sexual y queríamos preguntarte qué papel jugabas tú desde tu parte profesional en la prevención e intervención con mujeres que han sufrido violencia sexual. Me acaban de llamar del juzgado para que vaya de... Testigo. No. Bueno, sí, de testigo. Para reforzar el informe que yo hice en un caso de esto. O sea, de alguna manera estar aquí te implica. Entonces, en concreto esto son cosas muy concretas las de Madrid, pero en Madrid hasta ahora solo hay un hospital al que se pueda ir para ser vista por agresiones sexuales y solo va a venir el forense si tú decides hacer denuncia. Del resto, si no decides hacer denuncia, te manda a la casa. Creo que ahora hay alguno más. Hay otro hospital que también te hacen la toma de sangre para ver si se ha utilizado sustancias. el resto de mujeres que si yo tengo a una mujer que lo tiene claro, la mando allí para que se puedan tomar las pruebas suficientes para perseguir al delincuente en caso de que se ha conocido y demás. pero si no van a denunciar ya sé que no la van a atender porque además no las han devuelto entonces yo en la consulta las revisto a todas. He tomado literalmente todo lo que me contaban porque sabía que en alguna ocasión podía ser esa la prueba que tuviera si más adelante deciden denunciar y digo más adelante porque el momento de shock es muy difícil es que bueno que son casos quiero decirte que una mujer que violada por tres en el retiro que no quería denunciar porque en su cuerpo estaban atacando a su marido esas personas ya entonces no quería denunciar por lo de su marido pero acabó denunciando que me parece muy bien ya yo lo que hago es recoger todo en la historia hacer la exploración con el máximo cariño y pudor posible pero diciéndole que lo que voy a hacer es importante para su salud pero que no van a ser pruebas ni suficientes para un juicio pero que habrá otras cosas que podrá contar y que serán otras pruebas y ponerla en tratamiento también hace para evitar evitar si no no utiliza ningún método anticonceptivo evitar un posible embarazo porque ocurre aunque a la gente les parezca mentira intercambio de transmisión sexual prevención del sin etcétera etcétera entonces todo eso se hace todo eso es lo que yo voy haciendo y desde que en Madrid se abrió el centro de 24 horas pues además tenemos un centro de apoyo al que enviarles que tienen abogada que tienen más recursos porque aunque yo alargue mucho la consulta no la puedo facilitar todo lo que necesita saber pero si es verdad que si soy la primera que la coge pues lo que puedo hacer es sentarla tranquilizarla escucharla validarla y hacer lo que puedo hacer y luego trabajadora social y demás y demás pues tengo un equipo bueno yo contaba en el ayuntamiento con un equipo estupendo no el mío éramos un equipo estupendo y además hay ahora más recursos es que esa parte de acogimiento que tú nombras ya no solo lo profesional sino ese acogimiento humano que tú haces y de validar es tan importante porque puede rebajar el impacto del daño y puede colocar unas condiciones que favorezcan otro tipo de proceso de recuperación es tan importante como eso yo lo sé yo lo sé y por eso lo hemos pedido yo creo que en los hospitales haya ese tipo de acogimiento o sea que no tienes que ir desgarrada y sangrando para para ser acogida escuchada y al menos quitar parte de algunos miedos que se disparan que si me voy a embarazar que si me han pegado el sida y uno de ellos muy importante es que me crean o sea lo de que me crean es porque las las cosas que cuentan a veces son la realidad es siempre más fuerte que la de las películas la la primera vez que yo atiendo a una mujer por violación fue en el año 85 recién me incorporé al ayuntamiento una mujer que fue violada en el en el cementerio una mujer bueno mayor que ahora ya no me acuerdo porque entonces con 26 años pues se puede parecer mayor una de 50 pero pues pues igual entonces aquello además de la consulta nuestra entonces se llamaba planificación familiar era casa llevaba tres días en casa sangrando y bueno cuando la voy a explorar bueno cuando la pregunto yo no sabía yo era la primera vez que me enfrentaba a algo así ¿sabes? y entonces la pregunto una pregunta horrible ¿no? que si tiene marcas en su cuerpo que si le han dejado marcas en su cuerpo se puso a llorar para mí era una forma neutra de preguntar pero ya estaba yo infiriendo algo ya ya estaba yo y no lo sabía ¿no? claro por eso hace falta también la formación porque a mí buena intención no me faltaba pero mis compañeros de la casa de socorro aparte de no creerla lo que dijeron es pues ya tiene uno ganas de tirarse a esta vieja madre mía Paloma yo lo que encuentro cuando la exploro es un pegote de sangre al fondo de la vagina un coágulo de sangre y digo Dios y si lo saco y desgarro vamos para allá y claro la mandé para el hospital ¿no? y fue cuando ya bueno pude enfrentarme a este que había dicho esa historia pero bueno que las películas que no te pueden imaginar la realidad supera con mucho y con creces a la atención el ser creída y aquello a mí fíjate te aprecio tanto de las mujeres pero y aprendí con el dolor de esta mujer que yo tenía que preguntar de otra manera que yo tenía que manifestarme de otra manera que yo la verdad es que yo estaba chocada no me había encontrado nunca con esta situación era la primera y tenía susto susto de lo que pudiera hacer susto de lo que yo tenía que hacer susto claro bueno como digo siempre aprendiendo de ellas por ubicarlo un poco porque a mí esto no me ha quedado claro has dicho que ahora a día de hoy si una mujer acude a un centro de salud a un hospital en este caso especializado y en ese momento a pesar de contar que ha sufrido una agresión decide que no quiere denunciar ni siquiera se hace la exploración y el parte en el caso de que ella decida más adelante a lo mejor no se hace no se hace qué fuerte yo esto no lo sabía lo niegan y lo niega el mismo director de la paz lo ha negado cuando se lo hemos dicho muchas veces es que yo recibo mujeres que han venido de la paz porque no la han atendido porque no iba a denunciar porque esto en el caso de violencia machista en el caso de que te agredan físicamente sí tengo entendido que sí que se hace un informe aunque la mujer no asegure que vaya a denunciar o no decida en ese momento es como obligación yo creo si tiene lesiones porque además se hace un parte de lesiones la mujer no denuncia el parte de lesiones va al turbao eso claro ahí sí que se sigue ese trámite y sin embargo en el de las agresiones sexuales no ni siquiera se hace el informe por si acaso la mujer cuando sale yo espero que ahora no se hace informe va al turbao se hace informe va al turbao porque es un delito un delito lo puede es que eso ha variado con respecto a lo de antes y antes se les perdonaba a los violadores cuando la mujer decidía perdonarles lo contaba en el episodio anterior entonces de alguna manera tú tienes que aceptar bueno es un poquito complicado pero por lo menos atenderla y dejarlo por escrito pero luego tienen miedo también los profesionales de que qué me van a hacer si yo no denuncio si yo no hago esto pues yo no he denunciado nunca ¿sabéis que os digo? que nunca me ha pasado y lo que he hecho es especificado no quiere claro pero me han llamado que no he tenido problema me has engañado no sé si me entiendes me has engañado pero claro pero yo digo tú estás viendo una parte porque tú conocerás esta historia yo estoy viendo otra parte y lo que he hecho es atenderla claro eso es lo que yo he hecho atenderla claro eso es claro entonces y le he dado la pastilla para que no se quede embarazada he tomado unas muestras y las voy a volver a ver para ver si le han pegado alguna infección o no si tiene riesgo ponerle a tratamiento y me dice yo lo que hago es atenderla y ahora claro hay más recursos y yo espero que de alguna manera hay otros profesionales con otro talante ya ya sí no es ese talante de mira esta viene aquí anda que te habrá pasado claro no ya eso te otra y enmarcándolo dentro de esto y aprovechando que estamos hablando de este tema aunque sabemos que en cada comunidad autónoma funciona de manera distinta pero ¿cuáles serían un poco los pasos a seguir en el caso de que suframos una agresión sexual o que alguna amiga a la que estamos acompañando sufra una agresión ¿cuáles serían los pasos que deberíamos hacer? los pasos bueno para mí lo ideal es que se denuncie entonces la policía suele tener y por lo menos lo tiene un servicio especial para acompañamiento y denuncia ya te acompaña la policía ya parece que no vas con un cuerpo ¿verdad? ahí disfrazado y entonces ya en urgencias es otra cosa vas primero con la policía a urgencias y luego te toma la declaración con esto vas bueno la policía toma la declaración y te acompaña a urgencias y tú lo necesitas que te acompañe a urgencias para hacerte la toma de pruebas y demás entonces esto es como si no tuviéramos miedo a la policía si no tuviéramos miedo a denunciar si no tuviéramos miedo a que nos creyeran porque también la otra es ¿y a quién voy a denunciar si la he conocido esta noche? y en el fondo lo que tienes es pensar que soy una guarra que me acuesto con cualquiera que me lo iba a hacer en el váter ahora hay otra cosa hay un servicio de atención 24 horas por lo menos aquí en Madrid agresiones sexuales con lo cual entras y tienes 24 horas una atención y un acompañamiento y te pueden en función de cómo funcionen las demás cosas te pueden aconsejar si vete a la policía primero o si vete al hospital primero o si al hospital hay que ir porque es el que hace el informe además ahora como está me da raya decirlo la sumisión química hay que tomar inmediatamente muestra de sangre porque como te descuides unas pocas horas más el despertado ya no es positivo y no valdría como prueba en más podría ser negativo o sea podría ser si el otro dice que ha sido consentido por ejemplo todo eso es complicado porque los jueces dictaminan con pruebas y cuando hay falta de pruebas es que tenemos una ley de enjuiciamiento que es androcéntrica es patriarcal que igual que la policía frente a ti el valor del policía aunque sea el de tráfico tiene más valor que el tuyo si el dice que has pisado la raya es que has pisado la raya aunque tú digas que no puede ser pues con esto pasa lo mismo el otro dice que no no lo sé o es un pinta que tiene antecedentes y es que violan los tintas y los que no son tintas eso es claro para de los hermanos los tíos y los compañeros sí bueno la recomendación sí que es ir directamente en el caso de que así lo decidamos pero acudir directamente pues o o a la policía o si hay algún centro especializado de atención como has dicho y por mucho que nos cueste y por muy doloroso que sea pues sin pasar por la ducha ni cambios de nada sino acudir directamente para que nos hagan esa exploración y esa valoración y si te sientes con pero 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 si se ha duchado pasa nada pues igualmente porque esto es como muy fácil de decir pero cuando te pasa vivirlo ya es otra historia ahora imaginaros que os despertáis desnudas o sin bragas en medio de no sé dónde y tú es que no te sientes digna para ir a ninguna parte claro sí 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 no te sientes digna es una cosa muy claro como incluso muy primaria claro que está mediado por lo social pero es muy claro o sea muy de o sea no puedes ir con esos pelos no puedes ir no sé a ningún sitio sí 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 claro no te van a creer y si ya vas entonces y si lo has hecho porque no lo sabías porque te ha salido porque has pensado que no pero luego cuando se lo has dicho a una amiga te has sentido con más fuerza o se lo has dicho a alguien o a tu familia y te pues vas igualmente claro sí sí y desde luego lo que yo diría es que se creen centros es verdad que no bueno sepa todos los sitios pequeños pero que se creen centros de atención agresiones sexuales de 24 horas centros centros como los que hay en Madrid pues un centro bueno es dependiente de la comunidad pero todas son componentes de una formación feminista del tema de las agresiones sexuales qué importante un teléfono un teléfono estoy desnuda y sin bragas ¿qué hago? claro perfecto sabes un teléfono pues ya está a lo mejor son las que llaman a la policía ¿cómo estás tú? bueno ya es una voz que tú escuchas claro pero 16 pues que claro claro que esto esté y yo diría mira un teléfono aunque no tengas un centro al que puedan cercano a ti al que tú puedas acudir personalmente pero un teléfono que te diga que no te muevas tal a ver espérate que llamamos nosotros no vuelves el móvil mira a ver si tienes cobertura mira a ver si tienes fila espérate es como un sentirte acompañada claro y en ese momento de confusión y de ruido además y en ese primer momento del impacto de la violencia que también en lo que hablábamos ayuda a ir bajando una parte para poder y yo añadiría esto que tú has sugerido de alguna manera que es que si tienes identificada alguna persona que con la que sepas que te puedes sentir bien y comprendida sin que medie mucho más en ese momento que puedas también llamar a alguien por si contemplas esa opción de que te acompañe alguien que conozcas y con quien tengas ese afecto claro porque eso es una gran ayuda también en ese momento en los hospitales dejan pasar ahora o en el hospital dejan pasar a la persona que te acompañe porque bueno más o menos por lo menos en el protocolo que me leí de Cataluña no sé si los protocolos son muy bonitos y luego a la práctica quién sabe pero por lo menos está contemplado porque está contemplado el daño psicológico de lo que supone una agresión sexual con violación daño físico está contemplado o sea y está contemplado si necesitas un acompañamiento siempre en todas circunstancias claro porque ese acompañamiento psicológico en los centros especializados si está disponible en los protocolos está sí en los centros grandes como el que hay en Madrid y como yo como los de Cataluña hay urgencias psiquiátricas entonces sí hay una situación así con el tratamiento se hace falta y luego lo que hay es una interconexión del hospital con los centros sociales y con los centros de salud mental protocolo yo este centro lo crearon un año antes de que yo me jubilara bueno no voy a decir nada siempre tardan en rodar y ponerse al día en paz pero hace poquito cuando he llamado precisamente por esto que me han llamado para ver oye que no me acuerdo de la historia de esta mujer y tal y cómo vais con esto ah muy bien tenemos buena conexión nos hemos reunido funcionan bien ay qué alegría no tienes poder acoger si no funcionan bien pues no pues no va la gente claro qué bueno pues en los centros del ayuntamiento igual igual son los cuatro ginecólogas a las que nos mandaban todos estos casos claro claro pues porque o acuden a una ONG o a un centro de mujeres o a un centro de actual y entonces frente a que saben además dónde hay que ir pero si la mujer no quiere ir o dice que ya ha ido no la han atendido pues entonces se llaman y dicen pues que venga claro pues que venga sí qué bueno esto era algo que sí que nos importaba mucho poder transmitir contigo y que tú pudieses colocar esa voz y creo que con el episodio de Nerea anterior como ella coloca lo que significa la violencia sexual en lo social también pues os redirigimos ahí porque las dos partes son importantes para resignificar la violencia sexual y luego pues en la práctica también tener esos pasos y esas herramientas totalmente y no sé si la voz del pueblo ya que hemos contado estas cosas tan importantes quiere aportar pues mira la voz del pueblo voy a ir con una cortita porque si no esto se nos va a ir de madre tengo aquí el testimonio de otra mujer 28 años que ella con toda su no sé si decirlo si se llama la inocencia o qué pero cuando yo le pregunté por alguna experiencia de este tipo me contó lo siguiente no tengo muchas experiencias porque mi primera consulta ginecológica fue este año a mis 28 porque antes cuando pedía cita en el médico de cabecera me la daban a un año vista porque solo era para revisarme y no por ninguna anomalía y luego la cita siempre me coincidía con estar de viaje con exámenes o en circunstancias que no me permitían acudir lo fui dejando hasta que este año insistí mucho a mi médica de cabecera que me decía pero para qué quieres ir ¿te sientes mal? y yo le dije no pero tengo 28 años y nunca he ido al ginecólogo me cuestionó tanto que medio me inventé que tenía una infección urinaria para que no me preguntara más finalmente me dieron la cita me atendió una doctora muy amable que me hizo una citología y ya esto es lo que ella cuenta que digo que a mí me produjo mucha ternura porque ella lo contaba como desde el no, yo solo he tenido experiencias positivas o no he tenido ninguna experiencia negativa pero pasando un poco por alto sin pasarlo del todo porque ella lo menciona pero pasando un poco por alto el hecho de que se la cuestione por pedir una revisión ginecológica a sus 28 años o sea a sus 28 años y con una vida sexual activa desde hacía pues unos cuantos la promoción de la salud no está bien integrada en nuestro sistema sanitario como mucho está la detección de enfermedades entonces se hacen protocolos los protocolos no ven personas los protocolos se hacen desde epidemiología bueno los protocolos no lo que se atende de epidemiología son las campañas de detección y prevención del cáncer del cuello de cáncer de mama entonces son una mirada epidemiológica que tiene en cuenta cuál es la gravedad de lo que se quiere detectar más tempranamente para evitar a cuánta gente le afecta cuánto cuesta el tratamiento y si hay un método de detectación esas cuatro cosas para hacer las campañas y eso se aplica como de manera individual entonces establecen protocolos entonces no hay prevención digo no hay promoción de la salud desde la vista de la prevención no te duele nada no te pasa nada tiene ciclo regular ¿para qué coño quieres ir al ginecólogo? perdón está bien está bien bueno vas con otros supuestos ah que no tienes relaciones con chicos que eres lesbiana ¿para qué quieres ir al ginecólogo? vas a coger un cáncer de cuello gracias por decir eso ¿qué riesgo hay? somos muchas las lesbianas a las que nos han mandado de vuelta para nuestra casa claro claro entonces bueno se juntan como muchas miradas una la de que no existe la promoción de la salud ¿vale? entonces hemos pasado bueno no existe para el sistema nacional de salud pero que ofrecen todas las los seguros privados claro un poco que ofrezcan lo que te ha que tener es la revisión una revisión anual una citología tampoco nos hace falta como de niñas que no ha venido este año a la revisión tendré mis razones pregúntame en todo caso sí o claro esto te pasa porque no has venido a revisión siempre o como niña o como que no pasa nada quiero decir o que no pasa nada que para qué o sea o que no tiene importancia nuestra bienestar en salud o algo que pues es que no pasa nada o no pasa nada o nos regañan porque no hacemos lo que manda el protocolo el protocolo del que no nos opinamos entonces pero que es curioso que la medicina privada sí que lo ofrece porque ese es un indicativo importante además que tenga una buena plantilla de ginecólogo ginecólogo para que se apunte a las mujeres y sus pacientes claro claro sólo con las dos cosas el rollo del dinero capitalismo y demás la historia patriarcal de no considerar importante en general la promoción para nadie en particular para las mujeres claro de ahí a decir que hay una diferencia importante vale entonces enséñame a conocer mi cuerpo y dame la oportunidad cada tres cada cinco cada equis años de ir a revisar vale de cuando yo pida una revisión si te parece que la pido todos los años o cada seis meses o cada tres meses porque te agobiada dame para dar los pies no es importante te han detectado una displace de cuello uterino pero tienes que para ti cada tres meses relájate te explicas te cuentas todo vale claro bueno incluso vas acogiendo quiere decir que a veces he explicado pero si viene y viene a los seis meses pues yo no la voy a regañar ya y bueno como ves se ha salido bien se hace más tranquila claro pero ahí has tocado otro temazo que luego hablaremos a partir de un testimonio que es el de informar el de informar que está muy relacionado con lo que comentabas al principio de colocarte de igual a igual de yo te voy a dar esta información y luego tú gestiona esta información como una persona adulta y responsable de tu cuerpo que eres pero es que falta tantas veces ese tema de la información y de comunicar lo que está pasando ahí tú tú mentolo si quieres pues luego del pueblo ya a ver bueno a ver pues mira voy a contar una mía porque está un poco relacionada con esto que es una cosa como que ahora me diréis pero yo creo que muy cotidiana pero que yo pensando sobre ella dije ostras cuánto hay implícito aquí y es que yo fui una vez a revisión tendría yo como 30 años y fui a eso a una revisión no iba por nada en concreto sino porque hacía años ya que no me hacía revisión y justo coincidió que bueno que la doctora a la que fui pues era vecina de mis padres entonces había un trato personal y nada fui pues me hizo la revisión y cuando estábamos en ese momento posterior de la charla y de las preguntas ordinarias de pues tienes ciclos regulares cada cuánto te viene la regla tienes reglas dolorosas en ese momento cuando el que me dijo tienes reglas dolorosas yo le dije no le digo dolorosas no bueno pues las típicas molestias que tienes a lo mejor en el primer día como mucho el segundo pero bueno normalmente pues le aplico un poco de calor a la zona o me tomo infusiones o intento tener un día más tranquilo y bueno y bien sin más y ella me dijo ah mujer pero te receto la píldora y yo pero y por qué la píldora me dice bueno porque si tienes si tienes molestias para qué vas a estar sufriendo para eso están los avances para que para ayudarnos con estas cosas entonces claro yo me quedé así y le dije yo ya había tomado la píldora además años atrás y y claro y me quedé muy en shock pero yo ya tenía 30 años y ya tenía una experiencia entonces yo ahí ya ya le pude decir no no la verdad es que no me interesa tomar la píldora no hace falta que me la recetes y después pensándolo digo Jolines ¿dónde está todo el resto de la información que yo necesito para tomar la decisión de si quiero o no quiero tomar ese tratamiento ¿no? como pues los efectos secundarios o las contraindicaciones que puede tener yo en aquel momento era fumadora tengo antecedentes en mi familia de trombosis que tengo entendido que está un poco relacionado y muchas otras cosas que ella pasó completamente por alto para contarme solo pues las bondades de mujer ¿para qué vas a pasar dolor? ¿no? entonces eso me conecta mucho con esta falta de información y esta infantilización ¿no? que se nos da muchas veces en la consulta ginecológica bueno en todas las consultas ¿vale? en todas las consultas sí es verdad sí para partir de ahí o sea que hay una falta de humanización en todo en todo lo que es la atención en el sistema sanitario y buscando la vida ¿sí? y luego encima se molesta si la gente se molesta si la gente toma la iniciativa de mirar mira en internet sí luego encima nos molesta pues ya que has mirado en internet sí bueno aunque hay de todo también dejadme que yo cuente la nota esta de que a veces vienen también algunas con tanta prepotencia a la consulta que te pone un poquito así ¿eh? tú igual no sabes tú igual no sabes me dicen así ¿no? ¿qué sabes tú de la copa vestuál? tú igual no sabes de la copa bueno bueno cuando vienes con esa prepotencia te pones un poquito en contra pero a mí me viene con lo que es más pregunto que dónde lo han leído ¿no? y con toda humildad a veces tengo que reconocer que para muchas es más importante la opinión de una amiga a la que tengan aquí ¿vale? y por supuesto más creíble lo que venga en internet que lo que están preguntando una profesional aunque a veces tengo que decirla ya pero es que yo soy ginecólogo a veces tengo que utilizar esto un poco para que me coloquen y me situen porque si me están diciendo que me a ver que me posicione yo quiero que sepa de dónde me posiciono me posiciono con todos estos conocimientos quizás tengo que decir soy ginecóloga feminista además para que lo supiera porque eso la verdad es que no lo he dicho nunca no me he puesto el apellido pero porque también te encuentras con esto yo intento no colocarme ahí pero a veces me defiendo ¿vale? claro no estamos de acuerdo y yo estoy de acuerdo en no estar de acuerdo no pasa nada también para mí esto es fácil porque yo he ejercido fundamentalmente en el área de planificación familiar o sea he ejercido con mujeres sanas revisiones ginecológicas planificación familiar y no con personas enfermas parece que con personas enfermas tú lo conoces con las anginas se curan con penicilina punto te las puedes querer curar con miel allá tú se te baja el pulmón pero pero esto no o sea estamos hablando de que eres una persona sana que quieres tomar decisiones en cuanto a tu salud y buscar cuál es la mejor manera o método entonces ahí hay mucho de lo que hablar yo tengo que partir de lo que es respetuoso para ti a mí me puede gustar mucho si eliges un anticonceptivo que te pongas el aro vaginal pero tú no quieres tocar tu vagina entonces luego además quería decir con lo que has contado bueno el tema de la información es para todos pero en esto por supuesto y en esto es básico porque es que iba a decir no tiene que decir sí o no a un fármaco que le pues eso para curar una neumonía o no que también podría decir que no quiere pero bueno y a una transfusión de sangre es que tiene que decir si o no a algo que le puede venir bien para su salud o no a veces me piden cosas que a mí no me gustan pero entiendo que es su decisión lo que yo hago o sea por ejemplo cuando me piden el inyectable como método anticorrectivo a mí no me gusta mucho pero no voy a explicar aquí por qué pero que no me gusta a mí no quiere decir que sea útil para esa persona pero lo que yo sí le voy a contar a esa persona y además le voy a poner yo la intención o sea que no es que yo me coloque de que yo soy tan purista que no porque yo no soy esa persona porque yo no tengo 16 años bueno voy a decir 18 para que no me pase nada porque no tengo porque mi vida está descolocada y va a decir es un desastre pero porque no controlo esto ni lo otro pero lo que tengo claro es que no quiero quedarme para estar como yo no soy ella claro yo soy otra persona pues yo lo único la digo vente vente a tres meses la vengan a tal ya hacemos revisión y vamos viendo y me vas contando ¿vale? yo voy viendo al cabo de los años como crece esa persona como empieza a interesarse más por su salud como va resolviendo historia y como de pronto al cabo de los años me dice ¿esto por qué no me lo contaste cuando empecé con las inyecciones? y digo pues no me lo contaron ¿por qué no me lo contaron? digo bueno mejor igual te lo contaron y no lo escuchaste y no lo pudiste escuchar porque lo que ha dado es como bueno pues ha hecho todo un progreso de crecimiento pero no se las puede abandonar desde un sentido purista de decir no, no, no nada que dañe a tu salud ni puedes ponerte al contrario porque es obviar lo que ya tienes que es informar que es lo que tú dices claro que hay que informar pero también quería decir en este aspecto en este apartado que toda la formación técnica que yo he recibido después de acabar la carrera me la han dado los laboratorios a excepción de los cursos que yo me he pagado porque incluso los congresos que es donde recibimos la información más están todos a fecha de ahora hace mucho ya que no iba cuando me he jubilado porque ya no quería ir a un circo de ese tipo todos patrocinados por laboratorios para vender para vender sus productos y digo que es un circo porque te pagan que a mí no me parecía mal y no me parecen mal porque mi voluntad no la compran aunque me paguen un congreso ¿vale? porque además valen 300 o 400 euros y discúlpanme pero no me lo puedo desgrabar de hacienda si estoy trabajando en la pública ¿no? más mis libros más mi tal más mis cual pero toda esa formación posterior no ha venido del ministerio no ha venido del ayuntamiento en el ayuntamiento somos 23 ginecólogos frente a no sé cuántos miles de trabajadores pues no van a tener cursos especiales para ginecólogos yo eso no entiendo ¿vale? pero tampoco me los pagan ¿no? entonces que no estoy queriendo culpar a nadie pero quiero decir como la industria farmacéutica de todos los y las profesionales claro y claro la industria farmacéutica tiene interés en vender como no son listos no son tontos porque son muy listos cuando venden venden como los spots claro en el beneficio de la salud ¿para qué vamos a soportar dolores? ¿para qué van a tener qué tal? ¿para qué? ¿no? ¿qué tontería soportar la regla con lo que duele? mejor esto que quedas con dos reglas al año claro qué tontería no tener la regla cuando ya llegas al final de la vida reproductiva en fin y entonces tú eso lo compras inconsciente cuando no piensas y lo ofreces como lo mejor que puedes ofrecer con tu mejor voluntad con lo mejor ¿me entendéis? porque es tan importante el introducir la perspectiva de género y la perspectiva feminista que te haga pensar esto que me estás trayendo esto es bueno para las mujeres ¿por qué? tú te lo pienses y cuando digas para las mujeres no pienses en ti no pienses en las de tu consulta que puede ser una población muy determinada y que lo pienses a nivel general claro y es ahí donde te puedes ir posicionando y luego tratar a la persona que tiene en adelante no como un número más dentro de lo que podría ser la epidemiología te toca la mamografía te toca la mamografía sino como una persona en concreto que tiene una historia concreta unos antecedentes concretos una biografía vivida y una exploración concreta y en función de eso pide las pruebas de tres generaciones claro claro sí pero me parece muy importante nombrar un poco vale está saliendo como las terribles historias de la filosofía del sistema cuando precisamente tenemos delante a una profesional que no realiza su labor así y que no acompaña así y que no se coloca en el mundo así pero claro va saliendo porque al final es creo que la mayor parte de nuestras vivencias de nuestras inquietudes de nuestros miedos de esas defensas que llevamos activadas de experiencias malas que cuando al final llegamos a ti nos cuesta bajar esto que tú dices de bueno a veces yo tengo que colocarme con que soy la profesional y que tienes que dejarme ayudarte que ese es mi papel y a mí me viene un poco un eco de claro es que llegamos con las defensas subidas porque tenemos bastantes malas experiencias en esto y el nombrarlo aquí no es como para hacer la colección de las malas experiencias sino para ir dibujando más y trazando más el mapa de lo que es una mala atención y una buena atención lo que es maltrato y lo que es buen trato que podemos exigir y cómo puede ser nuestra disposición y que pues no es un buen lugar para permanecer ahí esa es más nuestra intención y también pues el regalo de que tú estés aquí para ir dibujándolo y además de tu de tu trabajo en ginecología también has hecho grupos comunitarios en atención primaria con mujeres y a mí hay una realidad que sucede en atención primaria que me encantaría pues poder escucharte hablar de ella que es la cantidad de mujeres especialmente de mediana edad y de edad avanzada que llegan a atención primaria con una sintomatología difusa que incluye lo físico como por ejemplo muchos dolores musculares que puede incluir insomnio y elementos como ansiedad o síntomas depresivos pero que no acaba de encajar en una enfermedad concreta o en un diagnóstico que se pueda devolver por lo tanto no hay un diagnóstico pero sí hay una medicación porque se trata a nivel de sintomatología y son mujeres que no acaban de mejorar o si mejoran mejoran muy fugazmente y vuelven a presentar esa sintomatología y entonces cada vez tienen más medicación y de vuelta a sus contextos en realidad ¿qué está pasando aquí? ¿cuándo esto sucede? pues ya lo has contado un poquito he hecho esos grupos no en atención primaria tengo compañeras que los hacen en atención primaria yo los he hecho en el aula de la mujer yo me he hecho varias en diferentes aulas de la mujer yo en concreto en el aula de la mujer del pueblo de Rivas en concreto y durante 10 años bueno el aula tenía y tengo que nombrarla a Belén Nogueira como coordinadora del aula que es una mujer feminista con las cosas muy claras que tenía muy buena relación con el centro de atención primaria y por lo tanto había muchas derivaciones y tenemos grupos muchos de 28 mujeres ¿vale? con patologías muy diversas que habían contactado con el aula de la mujer porque las habían las habían enviado las profesionales de atención primaria para que se fueran conociendo y fueran trabajándose y para mejorar su salud como un complemento más en la mejora de su salud lo que desvelamos yo no sé si era todo lo que le decían sus médicas o médicos que yo la verdad es que no estoy hablando con ellos pero lo que ellas van descubriendo más que lo que desvelamos lo que ellas van descubriendo es como la vida que tienen la vida que hacen los roles que ejecutan cómo se sienten en sus relaciones en sus relaciones con su madre en sus relaciones con su pareja o parejo en las relaciones con los hijos todo eso tiene que ver con los síntomas que le van apareciendo con su malestar pueden hacer pueden unirlo pueden ir uniéndolo y en los grupos vamos trabajando una de las cosas más importantes que hacemos que nunca hemos aprendido es el de autoconocimiento empezar a escuchar el propio cuerpo empezar a escuchar sus síntomas sus emociones empezar a saber qué les pasa qué les pasa cuando tocan las manos de otra persona que se les muere qué miedo os aparece van empezando como a rellenarse de quién soy yo qué tiene que ver mis dolencias con la vida que elegí o no elegí me gusta lo que he ido haciendo no me gusta cómo son mis relaciones que me gustaría ir cambiando es decir hacíamos tres grupos por decirlo así a lo largo de todo un curso entonces muy importante lo que las daba el grupo era un lugar donde hablar un lugar donde ser escuchadas y un lugar donde escuchar porque al principio pues hablan tres y el resto están calladas pero después van trabajamos en grupos también pequeñitos donde o sí o sí algo tienes que contar y esto es algo sanador en sí mismo sanador porque muchas han estado privadas de la palabra mucho tiempo pero qué pero qué dices mamá pero qué dices pero de qué hablas poder hablar y otra aprender a escucharte escuchar y escuchar sin intervenir escuchar sin dar consejos que es otra cosa bueno muy nuestra por decirlo de alguna manera sin aconsejar sin arreglar la vida de las demás todo un aprendizaje se acompañan quedan han hecho grupos después han quedado para tomar café han salido las que no salían de casa las que estaban con la fibromialgia que es otro diagnóstico que no es diagnóstico se encuentra mejor han empezado a hablar de sus relaciones han empezado a hablar de sexualidad han empezado entonces esto es que es una herramienta que nadie que no se utiliza en los centros de salud bueno yo digo los mal llamados centros de salud que debían llamarse centros de enfermedad porque no va la gente sana y que y que da mucha luz y mucha confianza a la persona que tiene esos malestares cambien o no cambien salgan de ello o no tarden una infinidad de años o sea muy rápido ¿vale? y en esos grupos imagínate en 28 mujeres 25 mujeres 28 empiezan 22 acaban ¿cuántas hay que han vivido violencia? por pura estadística salen unas pocas por pura estadística ya no por tal ya que no no es que nos las mandase las de las que están encargadas de violencia no las que vienen de bueno y las que dan a sus amigas y las que ¿vale? entonces trabajamos la autonomía la autoestima la autoescucha el autoconocimiento trabajamos en relaciones les contamos lo que es la violencia de género lo que es el patriarcado cómo nos vamos construyendo abordamos las relaciones madres e hijas muchas cosas me emociona tanto escucharte que se me suben las lágrimas pero porque cuando hablas de esto como que te reconozco mucho en lo que he compartido contigo y reconozco mucho la potencia de cambio de vida que esto tiene ¿no? de cómo poder entender que esos espacios están ahí disponibles y que ahí podemos sanar crecer dejarnos caer volver a dolernos volver a sanar y que mejora nuestra calidad de vida y que realmente podemos vivir otra vida dentro de esta que estamos viviendo porque es un cambio de vida poder tener ese tipo de espacios y esa atención y que al final en esta narrativa que yo iniciaba al principio de cómo llegan estas mujeres cómo son tratadas sintomatológicamente y con mucha medicación en ese otro espacio lo que sucede también es que esa medicación se rebaja muchísimo desaparece ese bienestar realmente encuentra un lugar y se va solidificando y ya no se va y ya no es tan frágil y ya crece y nos faltan sistemas de salud y de vida que den ese calor humano ese encuentro y ese poder hablar y esa perspectiva de que tu vida es lo más sagrado que tienes y necesita un espacio y necesita un cuidado y necesita una nutrición y todo eso es lo que lo que tú haces en esos grupos y lo que haces en general y jo para las que nos estáis escuchando es como igual que en el episodio con Erea y con muchas otras compañeras hemos dicho nos han contado una mentira cuando nos cuentan que esa es la única forma de contemplar la salud y realmente existen muchas otras posibilidades que existen muchas otras posibilidades para nuestra salud también más allá de esas historias que cada una tenemos varias de estas que hemos compartido y me emociona mucho escucharte contarlo y que pues yo quería deciros con respecto a lo anterior que es verdad que parece que yo he empezado como a defender ciertas cosas pero yo quiero que veamos siempre las dos partes o sea para que esto cambie tiene que cambiar las estructuras y los profesionales que están dentro de las estructuras y tienen que cambiar las mujeres y tienen que cambiar las mujeres entonces por favor pedir información siempre de la mejor manera posible os he dicho que yo he aprendido mucho casi todo lo que sé lo he aprendido de las mujeres y cuando me han puesto en mi sitio lo voy a agradecer cuando alguna vez yo no he estado a tal altura y me han podido poner en este sitio lo he agradecido infinitamente a veces no eres consciente entonces sentiros con el derecho a pedir información sentiros con el derecho a ser atendidas y si donde chocas es con la estructura de citas como yo digo porque eso ya está en los ordenadores pues hay que recurrir a lo de siempre ¿vale? o sea hay que saltárselo ¿cómo se salta? bueno pues si tienes que decir que llevas tres meses sangrando pues lo dices para tener una vez me encanta me encanta este momento punky que has tenido Paloma pero es que este momento punky lo hemos hecho toda mi vida yo he trabajado en el ayuntamiento fuera del servicio central de salud ¿no? del sistema nacional de salud en otro sistema que ha estado más como en la beneficencia hemos trabajado mucho para que no hubiera beneficencia para que todo el mundo tuviera derechos era lo que yo decía ¿no? cuando yo quiero seguir con ustedes no es que lo mío se va a acabar un día pero tú tienes derechos y cuando tienes derechos sácate la cartilla de seguridad social o sea que eso lo he tenido claro pero en todo ese devenir y en todo ese magoje pues ¿qué quieres que te diga? cuando yo encuentro a una señora con un prolacinoma que es un tumor cerebral le he dicho vas a este hospital es que me han dicho cuando me ha citado no mujer a la cita no súbete a la planta donde ponga endocrinología toca la puerta cuando da una patada y entra cuando no no porque todo el día no nos pasemos no nos pasemos porque lo que quiero es que la operen exacto saca el este y dáselo a la enfermera y te quedas esperando a que lo leas citado a los dos días claro porque eso también cuenta con toda una cadena que dice deja yo a esta señora con un prolacinoma en la cabeza porque no tiene los papeles venga lo hemos hecho siempre claro siempre pues hay que hacerlo y qué hago pues si no te cogen dime cuando tienes que ir al ginecólogo porque esto esto es para operar no es urgente pero pide la alta si te dan para dentro bueno pues vente y y a uno la manda al hospital y dile que estés doblada de dolor claro que estés doblada de dolor dile que llevas sangriando tres meses dile que pero por favor no digas que yo te lo he dicho claro claro es decir esto no está pasando no claro esto lo ha pasado pero siempre cuando no responde porque he tenido a otra alguna que le ha diagnosticado un cáncer y le he dicho mira qué tal tu médico de cabecera tu médica bien sí sí hoy me llevo estupendamente porque hay de todo o no le conozco o me la han cambiado vete con esto te van a dar una cita no más de una semana si no pasa eso ven porque tenemos otra vida que es la urgencia pero me ha llamado a los tres días Maloma todo como me has dicho ya tengo la cita en el hospital cuando las cosas funcionan pues no hay que hacer una del otro cuando no funcionan pues tienes que también las digo vete el urgencia no vayas un domingo a las nueve de la noche vete el lunes a las nueve de la mañana que ya he cambiado el equipo porque hay que hacer más cosas fáciles por decirlo de alguna manera ¿no? sí 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 porque es importante tener a alguien que sepa eso desde dentro y que te lo que te lo acompañe y que te que te dé esa información tan valiosa para que no te quedes atrapada en la espiral de procedimientos y realmente estés en riesgo o se dañe tu salud de una forma joder grave en ese proceso porque al final lo que tú estás planteando es autodefensa y es autocuidado y tenemos derecho a ambas es una legitimidad por existir por estar vivas tenemos derecho a vivir dignamente y si estamos viendo que el sistema muchas veces lo obstaculiza incluso a pesar de las profesionales que estáis dentro porque las estructuras pesan mucho y hay posibilidades y hay canales y que no son entrar con una escopeta joder como no lo vamos a usar y como no nos vamos a compartir que eso que eso es posible no te dar una cita con el ginecólogo en 5 años no lo tengo claro o sea yo digo que es sagro o que me he quedado sin regla o que me he quedado sin regla o que lo tengo clarísimo si yo considero oye ya te digo que eso no se lo digo a la que quiere verse todos los 6 cada 6 meses cada 6 meses pero a mí me parece que eso está dentro de la promoción de la salud ¿no? tenemos una confirmatoria además una ecografía por ejemplo es un ultrasonido que no produce radiaciones o sea que no tiene radiaciones que no produce ningún pero ¿por qué no? ¿por qué le puedo quedar por hecho si no lo estoy pidiendo? de hecho en los sitios en que se hace no hay que hacer pecaresca en Pamplona no me atrevo a decir Navarra pero en Pamplona porque tengo ahí una amiga esto es lo que he hecho cuando cambiaron el sistema de revisiones cada año que se veía que no eran necesarios y que estaba colapsando en el sistema bueno el sistema el servicio de ginecología y que retrasaban aquellos otros casos que tenía que ver pero fíjate cómo es se escribió una carta a todas las usuarias explicándoles que a partir de las revisiones iban a acercar tres años porque no era necesario hacerlo antes y que quedaba a disposición de cuando lo necesitasen una consulta a petición por sangrado por dolores por molestia eso es una cuestión de buen trato claro totalmente tú puedes tardar en decir es que yo antes me sentía más segura pues hay que aprender a asegurizarse escuchando el cuerpo en vez de escuchando lo que te dice la profesional porque estamos también mal acostumbrándonos me dice que estoy bien me dice que estás bien ahora no te quiere decir nada más eres tú que tienes que aprender a escuchar tu cuerpo y a ver si hay cosas que quieres consultar o desaparecen o tienen que ver con esto que me pasó ayer esta oposición tienes que aprender eso cuando se hace bien no hace falta que no lo haces que no hacéis revisión indicada tú ni cada cinco años pues entonces se os acumulará cuando llegues allí esto no sangra ya pero sangraba hace un mes como ha tardado un mes pues sangraba se me ha ido solo sí ese cambio un poco que dices también en nosotras primero de escucharnos de escuchar nuestro cuerpo y de hacer caso también a nuestra intuición eso que también a lo largo de la vida se nos va un poco negando invalidando y acabamos en muchos casos desconectadas de eso y al final esas técnicas o esas estrategias o esos caminos que estás describiendo no son más que eso como contaba esta compañera del testimonio anterior pues al final le dije que tenía una infección urinaria porque pues chica si no te está valiendo todo lo otro que te estoy diciendo pues ya te digo yo esto porque al final yo confío un poco en lo que yo estoy necesitando claro y porque lo que estamos desplegando es estamos usando todas las opciones que están en los cauces que me están diciendo de cómo tengo que hacer las cosas y si hay un momento en el que me topo contra un muro y ese muro puede ser dañino para mi salud entonces ahí es cuando entro en otras opciones que es lo que estamos planteando y que es es lícito absolutamente como no nos vamos a olvidar es que si no total madre mía y querida te invito a venga porque en los episodios anteriores Paloma porque teníamos como nos gustaba hacer este cierre contigo hablamos hace poco con una compañera que se llama Sian Albor que es una mujer VH positiva que es visible y que acompaña a otras mujeres pues que reciben su diagnóstico hace mucha mucha labor ahí y una de las cosas que ella comentaba como algo muy importante es que claro no hay un imaginario de personas VH positivas con vidas saludables felices y que vayan haciendo una trayectoria vital hasta envejecer y que tú puedas visualizarlas tenemos muy cerca pues todo lo que es el SIDA y esa pandemia y esa realidad y como que no hemos podido actualizar bien nuestro imaginario y tampoco hay tantas personas referentes con vivencia en lo público y visibles con vivencias pues diversas diferentes edades diferentes parejas diferentes realidades como para proyectarnos ahí y yo a mí me hacía mucho eco con la propia realidad lésbica que he hablado contigo otras veces de cómo a nosotras también nos faltan muchos referentes de cierta edad pues eso mujeres lesbianas que se jubilen con sus parejas ¿cómo? me estás llamando mayor bueno estoy colocándote unos pasos por delante de mí que es lo que a mí me falta incluso en edades tanto más que la tuya o menos a mí por delante de mí me falta mucha mucha imagen de mujeres con sus vidas que tengan mi identidad y que estén pues con pareja o sin pareja pero que vivan desde mi identidad y que pueda ver que ese camino también está ahí para mí porque esos son los referentes son posibilidades de vida para nosotras entonces bueno a mí me parece un regalo y aquí a mi compañera que tú estés aquí haciendo eso para todas y nos encantaría preguntarte con toda esta trayectoria vital y con pues los cambios de las vivencias identitarias que tú has ido viviendo a lo largo de las décadas cómo has vivido tú tu identidad lésbica a lo largo de todo este recorrido vital es una preguntaza también te digo pero vida en 3, 2, 1 sí pues a ver así coloquialmente hablando yo no soy de las de peligro esto se dice entre las de mi generación no sé a ver a ver para las que no conocemos el término ¿nos lo podrías desarrollar? están las mujeres que desde que se reconocen y se recuerdan siempre se han vivido como lesbianas desde chiquititas y entonces a veces se ponen de una manera que yo no sé quiénes sacamos el término pero yo digo y yo no soy de estas o sea que yo como una niña muy fem entonces yo digo que yo no tengo pedigrí como lo del pedigrí no yo soy de las de que no pedigrí ¿no? bueno yo no sé quién lo pones pero tú para mí para lo más a ti no te falta ni pedigrí ni nada no siempre ha sido así tengo una pluma que voy diciendo por la calle ¿no? que soy lesbiana a mí eso no me hace sentir ni más ni menos pero como habéis empezado con la trayectoria vital pues yo desde pequeñita no o sea yo he tenido mi primer novio fue un novio fue un chico y además con él viví como cinco años he tenido que vivir cinco años muy jovencita me subí de casa muy jovencita y y ya y ya o sea y cuando era a ver resumiendo mucho mucho ¿no? le quería mucho me quería mucho pero yo a la señora D y esto empezó a hacerme mucho ruido o sea yo mi identidad se diluía supiéramos éramos estudiantes pero bueno pues en el mundo de de las militancias de izquierda y además pues usábamos sobrenombres y tal yo a la señora D y esto a mí me hizo ruido me hizo mucho ruido y yo creo que se acabó acabando con mi relación ¿no? al tiempo yo estaba en contacto con el feminismo con el mundo del feminismo con todo lo que me explicaba de todo lo que me pasaba y lo que me pasaba a mí particularmente y entonces en mí pues se proyectaron muchos cambios al mismo tiempo yo estaba abriendo abriéndome a la sexualidad ¿no? o sea abriendo a conocer mi cuerpo abriendo no a lo que otros me decían abriendo a conocer mi cuerpo entonces pues se me abrió la cabeza por decirlo de alguna manera yo era muy feliz además estaba en un momento de cambio vital muy importante en mi vida y las mujeres que como yo estábamos en el feminismo pues había pues estaba lleno de mujeres lesbianas no exclusivamente pero estaba lleno de mujeres lesbianas y me gustaba cómo enfocaban la vida cómo se enfocaban y me pareció posible el tener una relación y estaba yo abriéndome a la sexualidad y estupendamente quiero decir cuando uno se abre la sexualidad y a sentir y permite que su cuerpo sienta siente más allá del género por decirlo de alguna manera y más allá de pero yo me enamoré y me he enamorado no de una porque al principio dices o al principio yo decía no es que yo me he enamorado de una mujer pero yo no como que no abandonas esa otra historia porque tienes miedo porque no te ha pasado desde chiquita porque no sabes la vuelta que va a dar el mundo porque por muchas cosas pero es tan sencillo como como aceptarte y aceptar lo que te pasa y y dejar de ponerle nombre luego cuando me lo pongo ya es de una manera más reivindicativa porque bueno porque yo sé que nos enamoramos de personas pero decirme y reconocerme y asumirme como lesbiana es es una solución política más allá de lo personal es política y bueno y esa ha sido mi trayectoria desde entonces pues ya no me acuerdo pero ponle que como desde los muy treinta y muchos años o sea yo prácticamente he tenido un novio aunque haya tenido otras cosas con chicos pero lo que he tenido es un novio bueno eso prácticamente no altera el pedigree para los maternos eso no lo altera totalmente el delito prescrito totalmente te voy a decir estoy bromeando contigo pero entiendo muchísimo la diferenciación que tú haces porque muchas que se han sentido así desde que han nacido no comprenden la dimensión política de asumirse lesbiana entonces es como que no podía hacer otra cosa que aunque no podía y esto va muy como a la esencia y yo digo bueno pues las habrá habrá personas cuya esencia les diga también a las heterosexuales pero lo que estoy convencida es que la gran parte de las personas heterosexuales no está en su esencia ni lo han sentido así es que no han tenido otra posibilidad de asumirse de otra manera y asumir sus emociones o sus sentimientos luego yo ya claro luego yo ya siendo lesbiana me acordaba de aquella amiga íntima que yo tuve un besito para esas amigas íntimas de las lesbianas de la cual yo de mayor sé que estaba enamorada cuando tenía 12 años no sabía que eso era estar enamorada igual que reconozco a las dos monjas que tuve que estaban enamoradas porque además las llamábamos Romeo y Julieta pero con 9 años no sabía que eso era estar enamorada claro entonces no le puedes poner nombre a lo que no conoce o lo que no porque como tú dices no tenía referentes ni en los cuentos ni en las películas ni en las tías ni en las no sepan claro entonces esa es como la diferencia y por eso tan importantes los referentes por eso tan importante en general para esto y para todos los otros aspectos de la vida tu existencia y todo lo que lo que has hecho a nivel profesional a nivel personal y lo que sigues haciendo así que bueno si si te parece bien amiga pues totalmente no me parece mejor final este repaso a tu trayectoria celebrar tu existencia como dice Thais y cerrar con esa imagen de las dos monjas enamoradas que tú estabas viendo desde tus ojos de niña me parece una imagen preciosa para despedirnos y no sé si tú quieres decir algo más así para cerrar está bien me ha encantado la conversación sí pues muchísimas gracias Paloma a vosotras gracias por todo y a las que estáis al otro lado muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente loca yo bien bueno dices que esto lo subes al YouTube ¿no? sí pues ya me darás ya me mandarás la liga claro te lo mandaremos todo y no le pongo ahora la música oh my god oh my god